No se vayan que regresamos con... Porque aquí en casa siempre le damos a usted una autoestima bien positiva. Tenemos que venir con esa autoestima bien arriba. Así es. Porque somos un programa para divertirse. Esto es BDL. Buenos días, latinos. Esto y mucho más aquí. Vamos con más. Una pausa. Saludos, amigos. Soy Gabriela Guzmán y te presento el calendario de eventos auspiciado por Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Salsa Latina te invita este y todos los sábados a Noches de Rumba con DJ Franchi al palo. En la mezcla DJ Lex One, DJ Wichi con la animación de Gaby Calderón y Chololito. Damas entran gratis y toman dos por uno hasta las 11 de la noche. Viernes 5 y sábado 6 de junio a partir de las 8 y 30 de la noche. Café Teatro Candilejas localizado en el Downtown de Kissimmee presenta en concierto a Rafael Cabero de Italia a Latinoamérica. Para más información, visítalos en su página web cafeteatrocandilejas.com. Salsa Latina presenta este viernes 5 de junio en concierto completamente en vivo a Yoscar Sarante. Cantando sus éxitos en vivo y mucha música para el bailador. Y en la mezcla DJ Anthony con la animación de Chololito. Las puertas abren a las 9 de la noche. Consigue tus boletos por adelantado en lugares de costumbre. Y este sábado 6 de junio la Cámara de Comercio Hispana de la Florida Central les invita al Hispanic Business Conference and Expo. Abierto al público de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de International Drive. Mira TV les invita para que conozcan a nuestros presentadores y talentos de la comunidad. Allí te esperamos. El domingo 7 de junio Salsa Latina presenta a los reyes de la comedia con Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Además, las mezclas de DJ Tremendo y la animación de Franchi y Chololito. Mira TV te invita a que conozcas el recién inaugurado El Mesón Sandwich, localizado en el Florida Mall. Los más deliciosos sándwiches con sabor a Puerto Rico. Y este ha sido el calendario de eventos de esta semana. Te invitamos para la próxima. Te recuerdo que es auspiciado por Salsa Latina, la discoteca de los artistas. Soy Gabriela Guzmán. Será hasta la próxima semana. Gracias.